La abeja ya llegó, está sobre la flor, abriendo las alitas y saludando al sol. La abeja me refiere que vive en un panal, donde fabrican mieles y un montaje especial. Que viene de muy lejos, que no debe jugar, porque tiene una reina a quien alimentar. Que las flores silvestres, como las del jardín, con sabor y colores le ofrecen un festín. Que la amanecida la invita a volar, que la baña el rocío y que la asusta el mar. Me gustan las abejas, me gusta su panal y las flores temblonas del verde matorral. Me gustan las abejas, me gustan las abejas, me gustan las abejas.